La calidad y garantía de producciones Efraín Para Ancach y todo el Perú Llega la voz que guía y encanta Anzalena Salgado He perdido tu amor porque soy celoso, celoso y celoso He perdido tu amor porque soy celoso, celoso y celoso Ahora que se ha ido, lo extraño mucho No puedo olvidarlo, lo sigo queriendo Entre copa y copa, más y más de acuerdo No puedo olvidarlo, lo sigo queriendo Los celos que se convierten en enfermedad Terminan con la felicidad Esa es la pura verdad amigo Hans Ahora, alegramos corazones con tus canciones Y la gente bonita de Pomabamba Siguas y todo Ancach contigo He perdido tu amor porque soy celoso, celoso y celoso He perdido tu amor porque soy celoso, celoso y celoso Ahora que se ha ido, lo extraño mucho No puedo olvidarlo, lo sigo queriendo Entre copa y copa, más y más me acuerdo No puedo olvidarlo, lo sigo amando Si por celoso yo la perdí, yo sé que un día regresará Esos mis celos terminarán, y mi amor lo perdonará Si por celoso yo la perdonará Yo sé que un día regresará Yo sé que un día regresará, y mi amor lo perdonará ¡Ajá! ¡Celoso, celosa, celosa, bailando, gozando Con los auténticos del escenario ¡Vamos Félix Cruz y Zaguirre! ¡Ajá! 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 ¡Y la gente buena de Guaitabamba! ¡A la banda chicos! ¡Juta Mayo! ¡San José! ¡Pirpo! ¡Casas Pampa! ¡Con la voz que guía y encanta! ¡Ajá! ¡Salina Salgado! ¡Y dale, 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 así! ¡Ajá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!